Hola, Nico, para vos, para todos los televidentes. Sí, trabajando como bien planteaste y acomodándonos en esta situación. Totalmente, ¿no? Bueno, han adoptado algunas medidas desde lo económico, porque bueno, también tiene un impacto social esta crisis sanitaria, ¿no? Sí, desde lo económico venimos ya trabajando hace un tiempo en adoptar algunas medidas que realmente tuvieran una incidencia importante dentro del comercio en sí, de la actividad comercial, teniendo en cuenta también, y esto es importante aclararlo, que las medidas económicas de impacto generalmente son mucho más facultades y dependen mucho más de la nación y de la provincia que de los municipios. Nosotros, el impacto económico en un comercio de la cuestión impositiva municipal termina siendo, te diría que casi mínima, un 2 y un 3 por ciento. Pero, de todas formas, hicimos un esfuerzo, hemos generado una exención de la tasa comercial para todos determinados comercios, por ejemplo, los comercios de ropa. Hemos también prorrogado el vencimiento de todos los impuestos y, a su vez, hemos eliminado todos los intereses por mora. O sea, la gente va a pagar el monto de impuesto fijo sin ningún tipo de interés, más allá del tiempo con el cual se extienda la medida. Y, digo, me imagino que debe ser una preocupación esta situación, digo, de volver a abrir las cajas, de que la gente pague sus impuestos, porque, bueno, es la forma de sostener los servicios en la ciudad. Absolutamente. A ver, la primera gran preocupación es que, en su mayoría, tenemos una actividad comercial importantísima. O sea, la ciudad depende en gran parte y en gran medida de esa actividad comercial. Nosotros tenemos más de 1.800 comercios en la ciudad y, evidentemente, esta situación golpea muy fuerte el bolsillo de cada comercio y la economía de cada comercio. Nosotros estamos muy preocupados, primero, en materia comercial y cómo podemos colaborar y ayudar al vecino que está tratando de sostener su comercio en esta situación. Y, segundo, evidentemente, una baja importante en la recaudación municipal, que eso impacta directamente en las arcas del municipio, que es quien, en estos momentos de crisis, tiene que tratar de sostener una estructura de salud, de una estructura social, que cada vez los programas y los planes sociales van en aumento y la colaboración y la ayuda que el Estado puede otorgar a los vecinos también. Creo que, lamentablemente, se vienen en meses complejos para todos, para el sector privado principalmente y, evidentemente, una baja de recaudación tan importante para los municipios. Yo creo que tendremos que ver cómo se va desarrollando la situación en el transcurso de los meses y tratar de acompañar nosotros como Estado desde donde podamos a los vecinos. Con esto, creo que es importante también pedirle a aquellos vecinos que tienen la posibilidad de seguir pagando los impuestos que lo hagan, porque de eso depende también la colaboración y el hecho de poder mantener estructuras de salud principalmente y de programas sociales también. Así que creo que es importante pedir ese esfuerzo. Es complejo pedirlo en estas situaciones, pero tiene que ver con una cuestión también de solidaridad, aquellos que pueden un poquito más. Federico, y han anunciado también el recorte de horas extras en el municipio. Sí, sí, es un recorte. Tiene que ver con la eficiencia y con lo que venimos hablando de esta situación económica que se plantea también en los municipios. No solamente repercute en el recorte de horas extras, sino también estamos haciendo una revisión interna para ser mucho más eficiente. También es, bueno, el intendente que ha anunciado no cobrar su sueldo por tres meses, un recorte también en el sueldo de los funcionarios. Estamos revisando hacia adentro, bueno, también se anunció el tema de dejar de enviar el cedulón papel, vamos a digitalizar absolutamente todo el cedulón. Eso también implica un ahorro en papel, en impresión, en tóner, en tinta, digo, en la distribución. Eso es importante. Creo que esto también nos tiene que servir para hacer un proceso de revisión interna de algunos gastos dentro del municipio que no son absolutamente necesarios y que nos puede permitir ser más eficientes en el uso de los recursos. ¿El pago de sueldos está garantizado o depende, digamos, de esta circunstancia? No, este mes ya hemos depositado los sueldos. Evidentemente tenemos que ir viendo la recaudación. En esto hay que ser realistas. La coparticipación a nivel nacional ha caído abruptamente, a nivel provincial también. Los ingresos del municipio, que son prácticamente, te diría, que la gran parte depende de los impuestos, también ha disminuido considerablemente. Nosotros estamos trabajando justamente, parte de este esfuerzo también es como para llegar al mes que viene con la posibilidad de que todos los empleos municipales sigan cobrando su sueldo. En esto, digamos, así como te lo plantea desde la empresa privada, desde lo público también es compleja la situación, pero evidentemente trataremos de ajustar lo más que se pueda para que, digamos, cada empleado siga cobrando su sueldo y pueda seguir llegando a fin de mes. Lo último, Federico, una reflexión. ¿Qué te parece el manejo de la crisis que está teniendo el gobierno nacional que, digamos, encabeza las medidas? Creo que ha sido muy buena. Bueno, discrepo y me parece un poco alarmante lo de la semana pasada con relación a los bancos. Claro, claro. Se había hecho un esfuerzo muy grande en mantener esta cuarentena. La gente había hecho un esfuerzo muy grande, no solamente desde, digamos, desde la responsabilidad de quedarse en casa, sino con un esfuerzo económico. Creo que hoy lo que pasa por el bolsillo de la gente es muy complejo. Entonces, lamentablemente veo que ese esfuerzo fue dilapidado y la gente en sí también tiende a confundir muchas veces lo que es de competencia municipal, de lo que es competencia provincial y nacional. La decisión de abrir los bancos para el cobro de jubilados, de garrafas sociales, de algunos planes sociales, todos juntos, en un mismo día, creo que terminó tirando por la borda un esfuerzo muy grande. No quiero ser crítico, esto también es sumamente dinámico, digo, todos tenemos errores dentro de la situación de crisis, pero evidentemente creo que hoy lo más importante es poderle transmitir a las personas y a nuestros vecinos que el municipio está trabajando muy fuerte más allá de este tipo de decisiones que no dependen de nosotros. Yo trataba de explicarle a la gente el viernes cuando me decía, no puede haber tanta gente en los bancos. Lamentablemente a nivel nacional se decidió eso. Nosotros tratamos de ajustarnos y ver cómo podemos salir siendo eficientes en este control social, en este control de distanciamiento social. Pero bueno, es importante entender que hoy en la municipalidad estamos para administrar servicios y no dependemos mucho de las decisiones que se toman en cuanto a seguridad, que depende de la provincia, en cuanto a la defensa nacional, que depende de la nación. En cuanto al control de precios, que ahora se está hablando de ver si se descentraliza o no, yo personalmente tengo muchas quejas con relación al control de precios, pero no es una facultad del municipio, es una facultad de defensa del consumidor, de la provincia, de la nación. Entonces, en esta situación de crisis empiezan a surgir todos esos grises, todos esos reclamos que el municipio puede atender, pero que no le competen al 100% y que no tenemos tampoco la estructura en ningún municipio, por lo menos del país, en poder abordar algunas temáticas. Y en esto cierro, muchas veces te dicen, ¿por qué no meten preso a tal? ¿Por qué no hacen esto? Bueno, no tenemos facultades. Sí podemos colaborar y contribuir para que esos sistemas mejoren, pero no tenemos facultades. Y te cierro con esto, Nico, también aprovecho el espacio, que se presta mucho a confusión a veces, las autorizaciones y los horarios que va determinando el municipio para determinadas actividades. Estos días ha habido muchas dudas con el tema de la albañilería, por ejemplo, que si bien no está declarado explícitamente, está considerado como un servicio esencial. Nosotros tampoco, en un municipio, habilitamos a determinados rubros a poder trabajar. Eso depende de la nación, de los decretos nacionales, si vamos regulando lo que nación va habilitando, con horarios o con determinados requisitos. Nosotros solamente podemos trabajar sobre eso, sobre lo que autoriza la nación, no podemos generar una excepción de algo que está prohibido. En el caso de los albañiles, sigue siendo igual que los electricistas, los plomerios y los gasistas, que ya estaban autorizados, pero podrán intervenir en situaciones de emergencia. ¿Cómo se determina? Y bueno, evidentemente ahí volvemos a las cuestiones de control, que son complejas. Un albañil dice que tiene una emergencia y le comunica a la policía o al que está en el control, y evidentemente para nosotros el control se dificulta, pero bueno, nos tenemos que acomodar y amoldar a las normas nacionales y ver cómo podemos ir restringiendo y trabajando sobre ese distanciamiento social, que creo que hoy es muy importante y creo que ha sido muy efectivo en la región. Hoy tenemos una región que estoy seguro de que se está trabajando muy bien, con un seguimiento de más, por lo menos de Jesús María, de más de 350 personas que han venido de viaje, y con un centro de operaciones de emergencia que te digo que un poco viendo el resto de los municipios, no solamente de la provincia de Córdoba, sino del país, realmente se trabaja muy bien con toda la población de riesgo en cuanto a los abuelos relevados, con los mapas de calor, viendo cuánta gente viene de determinados países, cuáles son los países más comprometidos, telemedicina, creo que se está trabajando muy bien y hay que transmitirle esa tranquilidad a la gente. Federico, muchísimas gracias por atendernos, vamos a seguir en contacto por supuesto porque esta situación nos preocupa absolutamente a todos, me imagino a ustedes que tienen que, son el mostrador, yo siempre digo, los municipios dentro de la política son como el mostrador, ahí va toda la gente a quejarse, toda la gente y te agarra, pero bueno, es como decís vos, hay cosas que no dependen de los municipios lamentablemente. Para eso estamos Nico, les agradezco la nota, les pido seguir comunicando de la forma que lo están haciendo, porque realmente este es un trabajo en conjunto, tenemos que llevarle a la gente la tranquilidad que se merece, que bajar el nivel a veces de psicosis que se genera, te robo cinco minutitos más, dos minutitos más, bajar la espuma y poder transmitirle tranquilidad a la gente, tiene que ver con el buen trabajo que se está haciendo en el municipio, pero vamos a tener, yo siempre lo digo, vamos a tener gente que tenga coronavirus, los tenemos que cuidar, no los tenemos que escrachar ni titlarlos de nada, o sea, realmente estamos todos expuestos a que esto suceda y no tenemos que generar un efecto contrario, o sea, creo que tenemos que ser una ciudad modelo en ese sentido y acompañar a aquellas personas que puedan llegar a tener, infectarse con este virus, te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, y que estamos expuestos constantemente, lo importante es el acompañamiento de la sociedad y no el distanciamiento de la sociedad, porque eso también genera un efecto negativo en aquellas personas que pueden tener síntomas y que tienden a ocultarlos para evitar esa condena social, entre comillas, que es un absurdo absoluto, así que pedirles a ustedes también como medio de comunicación que hagamos mucho hincapié en esto, creo que es importante y que estemos más unidos que nunca porque de esta íbamos a salir juntos.